¡Ah! 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 Como quisiera Bailar un cha-cha-cha Arrasaditos Pero solo estoy yo Y hoy estoy loco He perdido la razón Bailar un cha-cha Contigo es tentación Cuando tú bailas Se inflama el corazón Tu cinturita Tan frágil es tuyo Y nuestros cuerpos Se mezclan con pasión Con este cha-cha Cari del ritmo y sol Cha-cha-cha Pero yo quiero Bailar un cha-cha-cha Un paso fuerte Girando a medio lado Muy pegaditos Báilemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero Bailar un cha-cha-cha Un paso fuerte Girando a medio lado Muy pegaditos Báilemos cha-cha-cha Pero yo quiero Bailar un cha-cha-cha Un paso fuerte Girando a medio lado Muy pegaditos Báilemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero Bailar un cha-cha-cha Un paso fuerte Girando a medio lado Muy pegaditos Báilemos cha-cha-cha Y está Todos los meses El paso fuerte Chau chau.